Punto caliente Ah, que rejuego Awww ¡Los rata! Ua, muero, sila activo Nace Normal point Enemigo, dentro del perímetro ¡Lito! UAB, de respuesta, enemigo arriba ¡Ah! ¡Están descargando, chico! ¡Bien mirad! ¡Decisión marcada! ¡Maldita la rapida a mi lado! ¡Ah, mi coche no fue! ¡Maldita la rapida! ¡Buen efecto! ¡Un naveo y el enero por! ahhh hay un manco en el lanza que no esta ni Nooooo le empate se puede ir se puede ir quiero que se la rapide te empate ¡No! Disparé rápidamente por lo que estabas coger y se mueve un poquitillo. Perdí toda la credibilidad. No voy a tirarles a mí. ¡No, mela! ¡Mua mío, sí, le merece esto! ¡Contacto! ¡Está en el acero del próximo pueblo! ¡Me vaya volando! ¡Ah! 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 ¡Tienen que recantar! ¡U-A-B, corto! ¡U-A-B, B-B-C-H! ¡Arriba! ¡Normados, muevanse! ¡Normados, ¡Normados! ¡Normados! ¡Aaah! ¡Los matan! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Mil activo! ¡Acanto caliente de relocalizar! ¡Aseguremos el área! ¡UAB alianza! ¡Muño al movimiento! ¡Muño al movimiento! ¡Muño al movimiento! ¡Aseguremos el área! ¡Ah, no! ¡Listro centro del perímetro! ¡UAB directa para la misión! ¡UAB directa para la misión! ¡UAB directa para la misión! ¡Oh, puto! ¡No! ¡Apareció! ¡Jajaja! ¡Hombre! ¡No! ¡Nid¨ ¡No! ¡No! ¡Nid¬ ¡No! En serio, no estoy lea, no. ¡Suscríbete! 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 ¡No se ganan de ir! ¡Es seguro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡U abre hostil! ¡Arriba! ¡Sicos dentro del perímetro! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que nos ayuda? no me jure ah no me jure no me jure no me jure no me jure ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los aviones! ¡Nos aviones! ¡Siguen en este sector! ¡Uy! ¡Hasta dentro! ¡Los guía! ¡Los guía! ...dentro del país Emitificación actualizada Capturemos el punto caliente ¡Ahh! ¡No! ¡Ahí! ¡Multiples negativos! Phoenix 2, 3, con poco. Punto caliente, en peligro. Aseguremos el área. Vamos a ver. Vamos. Localizando el próximo punto caliente. Arriba. Arriba. Aseguremos el enemigo. Ah, está detenido. UAB, aliado. ¡Ah! ¡Fuerza! 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 UAB, oscila. ¡Fuerza! Otra vez en peligro. ¡Fuerza! 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 UAB, oscila en este sector. ¡Fuerza! 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 ¡Ah! ¡Me escucharon! ¡Fuerza! ¡Me escucharon! ¡Fuerza! 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 Un carril del peligro. ¡Ensifique sido el enemigo! ¡Aseguremos el área! ¡Fuera! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!